Una fábrica textil en Bogotá, Colombia, está en el ojo del huracán por su nueva colección de pantalones hechos con marihuana. Se llama Cannabis Jeans y su creador dice que gracias a esa planta las prendas son más resistentes. Vamos con Carolina Flores y la polémica. Este joven se propuso desarrollar un novedoso trabajo textil en el que elabora ropa con fibra sacada del tallo de la marihuana que termina siendo muy similar a la del algodón. Esa fibra digamos que entra en unos telares que empiezan a construir los hilos de diferentes maneras según para la necesidad que tú necesites. Es un tejido de punto, un tejido plano, el proceso es diferente, pero se realiza como cualquier fibra textil. Él creó Cannabis Jeans hace cinco años. En ese momento solo fabricaban pantalones, pero hoy la línea se ha extendido a camisetas, maletas y hasta tenis. Según Carlos, este proyecto tiene un gran componente ambiental, pues asegura que el cultivo de marihuana para uso industrial es amigable con el medio ambiente, pues requiere menos agua que el algodón. El algodón es una planta que cuando tú la cultivas requiere muchísimos litros de agua y requiere también insecticidas y pesticidas para el mantenimiento del cultivo, para que no se dañe. La diferencia con la planta Cannabis es que es una planta muy resistente, que el consumo de agua es realmente muy mínimo. Cada una de estas prendas se elabora de manera artesanal, incluso los botones y etiquetas son hechos a mano por comunidades indígenas de nuestro país. Estas telas resultan tener una gran particularidad y es que según el creador, quienes decidan comprarla pueden lavarla incluso hasta cada 13 meses, pues tiene unas fibras especiales que repele el agua y el polvo e incluso el sudor. La ropa de nosotros tiene una tecnología que se llama escorgar, es una tecnología que lo que hace básicamente es repeler el agua y el polvo. La producción alcanza más de 10 mil prendas al año y espera seguir creando nuevos modelos, además de ampliarse a nivel internacional. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Y bien, sabemos que el cultivo de marihuana para uso industrial en Colombia está prohibido, así que esta empresa nos contó que está importando la fibra desde la China para no tener complicaciones jurídicas. Enigma de la noche, que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? ¡Ay no! Lleva un oso polar encima. Bad Bunny se puso. Bad Bunny.